Todos queremos ser percibidos como atractivos, pero a veces, sin darnos cuenta, cometemos errores que pueden afectar negativamente la imagen que proyectamos. La psicología nos revela que ciertas actitudes y comportamientos suelen disminuir nuestro atractivo, alejando a las personas en lugar de acercándolas. En este vídeo vamos a ver errores psicológicos comunes que nos hacen menos atractivos, basados en estudios e investigaciones científicas. Prepárate para descubrir cómo evitar estas trampas y aumentar tus posibilidades de éxito en el complejo mundo de la atracción. Solemos creer que actuar de forma distante y desinteresada nos hace más atractivo, creando un aura de misterio que atrae a los demás. Sin embargo, la realidad es que la disponibilidad juega un papel importante en la atracción. Un estudio demostró que las personas que se muestran más presentes y accesibles son percibidas como más atractivas. La familiaridad y la interacción frecuente generan confianza y simpatía, aumentando nuestro atractivo a los ojos de los demás. En lugar de jugar al chico misterioso, esfuérzate por ser accesible, mostrar interés genuino y estar presente en las interacciones. La cercanía y la disponibilidad son claves para construir conexiones sólidas y aumentar tu atractivo. Si bien la disponibilidad es importante, exagerar puede ser contraproducente. El comportamiento apasionado en exceso puede generar rechazo en lugar de atracción. Un estudio reveló que si bien la interacción frecuente aumenta la simpatía, la sobreexposición puede tener el efecto contrario. Las personas necesitan su espacio y sentirse libres en una relación. Forzar la interacción constante o mostrar un apego excesivo puede resultar agobiante y disminuir tu atractivo. La clave reside en encontrar el equilibrio entre disponibilidad y el respeto al espacio personal. Demuestra interés genuino sin ser invasivo y permite que la relación se desarrolle de forma natural, sin presiones ni exigencias. ¿Alguna vez te han dicho que una sonrisa lo cambia todo? Pues estaban en lo cierto. Mostrar aprecio e interés genuino por la otra persona es fundamental para generar atracción. Algunos estudios demuestran que la reciprocidad en el afecto juega un papel importante en las relaciones. Cuando percibimos que le gustamos a alguien, tendremos que corresponder a este sentimiento, generando un círculo virtuoso de simpatía y atracción. Por otro lado, actuar de forma indiferente o desinteresada puede crear una barrera que dificulta la conexión. Si quieres que alguien se sienta atraído por ti, empieza por mostrarle que tú también estás interesado. Una sonrisa, una mirada cálida y una actitud receptiva pueden marcar la diferencia. En la era de las redes sociales es tentador revelar todo sobre nosotros al instante. Sin embargo, se ha demostrado que mantener cierto aire de misterio puede aumentar nuestro atractivo, pero sin pasarse. Las personas se sienten intrigadas por lo desconocido, por aquello que requiere esfuerzo para ser descubierto. Revelar demasiado, demasiado pronto puede eliminar ese factor sorpresa y disminuir el interés. Dosifica la información que compartes manteniendo un aura de misterio que evite a la otra persona a conocerte mejor. Permite que la curiosidad fluya y que la relación se construya gradualmente, descubriéndose mutuamente paso a paso. Estás cansado de las citas aburridas y predecible. La psicología nos dice que las emociones intensas pueden aumentar la atracción. También se ha demostrado que las experiencias emocionantes como ir a una montaña rusa o cruzar un puente colgante pueden intensificar la atracción entre dos personas. La razón reside en que nuestro cerebro asocia la excitación física con la atracción romántica. En lugar de optar por la típica cita de tomar un café, atrévete a planear actividades que generen emociones fuertes y recuerdos memorables. Finalmente recuerda que la autenticidad es la clave. Evita frases cliché y los intentos forzados de impresionar. Sé tú mismo, muestra tu personalidad genuina y busca conexiones auténticas basadas en la honestidad y el respeto mutuo. Gracias por llegar hasta aquí. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle a like y compártelo con tus amigos. Suscríbete al canal para más contenido como este y como siempre, hasta la próxima.